Con una evocación a lo acontecido en el Villanueva durante la puesta de perro huevero aunque le quemen el hocico y dando viva a céspedes y a la tierra que produce la caña, inició en Gran Malaga la clausura de la jornada por el día del Teatro Cubano. El espectáculo con dirección de Juan Alberto Ante mostró en escena la valía del arte joven en este territorio al tiempo que consagrados de la actuación regalaban su mejor hacer a los presentes. Aquí se rindió tributo a Nicolás Tor, a fundadores e integrantes del Guiñol Pequeño Príncipe que cumple ya 40 años de fundado y a Juan González Pife, un imprescindible de la escena en Granma que recientemente ha sido nombrado miembro de honor de la Unión Internacional de Marionetas Unima. El cierre del homenaje llegó con la entrega de los premios Miguel Benavides, reconocimiento que en su cuarta edición merecieron los actores Ruslan Domínguez y Dailín Anaya quien lo obtiene por segunda vez consecutiva. El hecho de que me hayan escogido a mí me sorprende mucho y me alegra porque he trabajado mucho también y lo hago siempre con todo el amor del mundo, sin pensar en premios, sin pensar en reconocimientos ni nada, lo hago pensando en el público. De alguna manera es un compromiso porque valoran un trabajo y entonces tratar de mantener ese nivel o superarlo. El Miguel Benavides posee como objetivo incentivar la creación actoral en Jóvenes Artistas. Es un premio instituido por Teatro Alas de Cuba con el auspicio del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.